¡Buen día, amigos! ¿Cómo están en este tiempo? ¡Qué lindo es estar con ustedes una vez más! Y esta es una de las últimas... ¿Por qué? Porque va a ser en realidad la anteúltima, porque esta serie se va a completar con la entrevista a un hombre de Dios que va a sorprenderte. Y te la dejo picando y te la dejo en suspenso, porque ese día va a ser algo impresionante. Vamos a estar con una persona que va a inspirar tu vida. Pero hoy quiero hablarte de algo. Vos sabés que yo una vez fui chico y cuando era chico me gustaba jugar a la escondida. Yo no sé si a vos te gustaba jugar a la escondida, pero a mí sí. ¿Y a quién de nosotros nos gustaba contar? De ninguno. Nosotros queríamos escondernos. Esa era la historia. Y la cuestión es que fuimos creciendo y el síndrome del pica-pica o del piedra libre para los más viejos ha quedado incrustado en nuestro corazón. Porque hoy, sin ser niños, muchas veces seguimos jugando a la escondida. Y hay una historia en la palabra, que es la historia del rey Saúl. Un día, este hombre, que fue el primer monarca de Israel, pasó por un momento muy tremendo. Dice que el padre, que era dueño de una hacienda, se le perdieron tres asnas. Y él salió a buscarlas, obedeciendo a su padre. Y cuando fueron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, allí la cuestión es que no daban pie y encontraron que habían perdido el tiempo. Saúl bajó los brazos. Pero había una persona con él que le dijo, Mirá, allí en la ciudad hay un hombre de Dios. Y si vamos y le preguntamos a él por las asnas, capaz que nos digan dónde están. Y allí podremos volver a casa. Saúl está preocupado porque ya se iba mucho tiempo buscando esos burros que se habían perdido. Y de repente dice, Mirá, yo creo que necesitamos volver. Porque mi papá habrá abandonado la preocupación por los burros. Y ahora se debe estar preocupando por mí. Pero vuelve a insistir el siervo que estaba con él ayudándole, el compañero de viaje, el que le habían asignado a él al lado para que pueda buscar y llevar a cabo esta tarea. Le dice, vamos, que aquí en esta parte de Israel hay un profeta que puede ayudarnos. Y fueron. Y cuando lo ve llegar Samuel, que era este profeta, lo ve llegar, prepara una porción especial. Y él le pregunta por las asnas, por lo que era de su vida, por lo que se le había perdido, por lo que allí había de alguna manera salido a buscar en este viaje. Y de repente le dice, Mirá, ¿qué es lo más que vos podés recibir aquí? Todo Israel es tuyo. Y el hombre dice, ¿Cómo? Claro, sale a buscar unos burros y se encuentra con un reino. Y allí lo ungen, le tiran una redoma de aceite. Y este hombre que fue a buscar un par de asnas se encuentra con un reino. Yo decía, ¿Qué similitud hay con nuestras vidas también, no? Muchas veces venimos a un encuentro con Dios, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos con una necesidad. Se ha perdido la salud, se ha perdido algún familiar en la droga, se ha perdido algo en nuestra vida que para nosotros era caro, valioso. Y de repente venimos a buscar un poquito de respiro y nos hemos encontrado con el Rey de Reyes. Nos hemos encontrado con Jesús, nos hemos encontrado con algo mucho más grande que lo que salimos a buscar. Pero llegó el momento de la coronación, llegó el momento en donde, claro, imagínate que él no tiene preparación, imagínate que él no tiene protocolo, pero ahora es Rey, de campesino a Rey, de alguien que trabajaba en la hacienda a un reino. Uno parece loco, pero se ve que así se mueve Dios y así se movía Dios, haciendo cosas locas y cosas que verdaderamente impactaban. Pero claro, este chico, este joven Saúl, que era grande, más alto que todos, una cabeza en el reino, llegó el momento donde tenía que presentarse frente al pueblo, donde tenía que presentarse frente a todos y no aparecía. Y lo buscaban por todos lados. ¿Y dónde está Saúl? ¿Y dónde está el ungido? ¿Y dónde está el que viene a ser Rey? Y la cuestión es que no lo hallaban, hasta que lo mandan a buscar y hasta que un rey le trae la noticia, hasta que una persona de allí, del pueblo, le trae la noticia a Saúl diciendo, está escondido, el síndrome del pica-pica, el síndrome del juego de las escondidas. Saúl escondido atrás de unos bultos porque no quería asumir el tiempo que le tocaba vivir. Saúl tenía miedo, Saúl tenía miedo. ¡Guau! El temor. El temor se lleva a oportunidades, el temor se lleva a matrimonios, el temor se lleva a sueños, el temor rompe familias, el temor se lleva a ministros y se lleva a ministerios. Hace mucho tiempo, allí en el 1943, sonó la alarma en Londres, guerra, y suena la alarma de bombardeo y toda la gente sale corriendo a los refugios. Cuando sale corriendo, la gente se metía en los subtes y allí de repente se mete una madre con un carrito, se tropieza y había gente que entraba y gente que quería salir. Y en el tropiezo empiezan a encontrarse y se armó un lío bárbaro. La cuestión que ese día murieron 173 personas, no se tiró un tiro, no cayó una bomba, murieron 173 personas por temor. El temor se lleva a multitudes, el temor se lleva a sueños, el temor se lleva a familias, el temor se lleva a ministros y se lleva a ministerios. Ahora, Saúl está escondido por temor, él se esconde por miedo. Quizás hoy está jugando a la escondida, quizás hay algo que sabés que tenés que enfrentar y estás jugando a la escondida. Hay una palabra que quiero leerte que dice así, Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. No hay nada oculto que pueda quedar escondido, porque Dios saca todas las cosas a luz. Y siempre me pregunto en esta palabra, en donde muchas veces la interpretamos de una manera negativa, en donde, viste, Dios es el de estas paollas que va a sacar todo lo que está escondidito por ahí. ¿Qué tenés escondidito? No, no, no está hablando de eso. Lo que está hablando es de nuestro corazón. Es que en un tiempo que Dios vendía encendiendo personas, venía encendiendo vidas, y como hoy Dios está encendiendo personas, como en aquel momento lo había encendido a Saúl para una nueva oportunidad a su vida y una oportunidad a la nación. Dios te ha encendido y dándote una oportunidad a tu vida, pero también te ha encendido porque vos sos la oportunidad que tiene esta nación. Vos sos la oportunidad para que esta nación pueda comprender y conocer el amor de Dios. Y de repente dice, no te encendí para que te escondas. Saúl, no te encendí para que te escondas detrás de un barrio. Yo sé que podés tener temores, yo sé que podés sentirte que no das a la talla, pero yo estoy contigo. No te escondas porque si yo te llamé, yo soy el que te voy a usar, yo soy el que te voy a levantar. Porque no vas a poder permanecer oculto si yo te encendí, porque tarde o temprano lo que hay en ti se va a poder ver. Y lo oculto que vos querés esconder, tarde o temprano saldrá por tus orejas, saldrá por tu nariz, pero mi fuego, mi presencia en vos no se va a poder esconder porque es tan fuerte. Quiero hablarte de superar el temor, de poder enfrentar nuestros temores. Y lo podemos enfrentar con el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Quiero terminar diciéndote, Saúl terminó siendo el rey, la persona. Dios lo usó, fue el primer monarca de Israel, pudo enfrentar sus temores. Es hora de tomar nuestro lugar, es hora de tomar nuestro turno, porque hoy nos toca a nosotros, hoy podemos ser esa luz que brilla en la oscuridad. Dios te bendiga. Seguinos para más. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.